Buenas noches amigos, bienvenidos sean una vez más a este canal de manualidades y de reciclaje. En este canal es muy importante que ustedes entiendan que vamos a aprender a hacer juguetes, pero juguetes con cosas recicladas, no muy caros y que nos van a ayudar a jugar y pasar un buen tiempo con nuestros hijos. En esta ocasión les traigo el video tutorial de cómo hacer un collar de perlas, corto y largo que está muy de moda. Lo primero que ustedes tienen que hacer es conseguirse ese hilo para pulseras que es elástico, que se estira y que nos va a permitir introducir el collar en la cabeza de nuestra Barbie. De esta manera no vamos a utilizar seguritos, no se va a romper y le va a ajustar muy bien. Después de que tengas el cordón o el hilo elástico para hacer pulseras, es importante que vayas a cualquier tienda de manualidades y pidas de estas perlitas. La bolsita te sale muy barata, ya vienen algunas enhiladas o en el hilo, como les decimos aquí en México, o si no te gustan las perlas y deseas de cualquier otro modelo, lo puedes hacer. Aquí lo importante es que tú entiendas que te damos la idea, pero que tu imaginación es el límite. Aquí tenemos de otro color, rosaditas, más chicas, hay de diferente textura, hay unas más grandes. A mí de preferencia me gustaron mucho las perlas y aquí lo importante es que tú te diviertas haciéndolo. Una vez que ya tengas la cantidad de perlas o la cantidad que ya me diste de tu Barbie y que deseas ese collar, es importante que lo cierres con un nudo y al final le cortes el exceso. De esta manera te va a quedar un collar largo que luce mucho con los vestidos de noche para la Barbie y también te va a quedar un collar corto. Espero que te haya gustado nuestro video, comenta por favor, pídeme más videos. En esta ocasión también puedes ver en el video unas sillas de jardín y una mesa de jardín donde están sentadas nuestras Barbies. Si quieres que subamos el video tutorial de cómo hacerlo, coméntame, envíame un correíto, dale like y suscríbete a mi canal. Gracias.